¿Qué pensaste que te íbamos a enseñar? Ah, no sé, hacer un robot. ¿Hacer un robot? ¿Tú querías hacer un robot? No sé, en serio que no. Viene como... Pensaba que iba a enseñar desde básico y así fue ahí. Como que las semanas fuimos progresando y fue un fin. Ya. Me sentía bien poder que te saliera en una computadora. Así no, te sentías como que si horas de hacer código, se ha ido a la base. ¿Cómo lo hiciste ahí en esos momentos? ¿Qué te parece haber pasado tus vacaciones aprendiendo a programar? A ver, genial, porque ninguno de mis amigos había hecho. ¿Y qué les contaba a tus amigos? ¿Qué se estaba haciendo? Ah, sí, que había un programa de Womit, que no le dio a Sofía, me dijeron que era genial. Tenía amigos, sí, querían entrar, pero eran hombres, así que ya no podía. ¿Qué piensas hacer con lo que has aprendido? Ah, no sé, espero que haya otro programa para poder seguir avanzando y seguir aprendiendo más. Ya. ¿Recomendarías a otros amigos o a otras niñas de colegio aprender a programar? ¿Pasar su grado a aprender a programar? Sí, porque es algo muy importante. Pronto, es como no hay una tecnología, así que aprender a programar es algo muy importante. O sea, es algo más importante como el paso de los tiempos. Ok, gracias. 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 Gracias.